Buenas tardes, una producción de Eagle Eye Media y Eric Alvarez Productions. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. 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 Ahora, si hay gente que tiene inteligencia aquí, o simplemente no hay que usar la inteligencia, o no hay que usar la habilidad más fuerte que nosotros tienen. Pues me voy a compartir con vos el video aquí con la papi sobre la inteligencia, entonces la definición de la inteligencia. Vamos a ver. Sure, some creatures are stronger, faster, other creatures have mastered the skies or the seas, but we alone possess intelligence. What a piece of work is a man, how noble in reason, how infinite in faculty, in apprehension, how like a god. And we, the possessors of reason, placed ourselves above and apart from other living things. That is, until Charles Darwin knocked us off our pedestal with his theory that all species, even humans, are connected to each other through a long history of evolution. Darwin believed intelligence also evolved through natural selection and was not unique to human beings. Some dismissed Darwin's idea of animal intelligence as unscientific bias, the reading of human cognition into animal behavior. Darwin's peer, C. Lloyd Morgan, argued that experiment revealed a more elegant explanation. That all animal behavior arose from simple stimulus and response conditioning. His ideas influenced generations of animal behaviorists, from Ivan Pavlov to B.F. Skinner. The idea that animals are just stimulus response machines never really caught on with non-scientists. It does seem like this guy is thinking. That she is wondering. And that this one has a plan. And it is evil. A young primatologist, Jane Goodall, helped turn the tide on Morgan's minimalist approach by living with her research subjects. She devoted her life to the patient observation of chimpanzees in the wild. What she discovered ended the idea that only humans can think. I peered through my binoculars. I saw a hand reach out to pick a piece of grass. And to her amazement, that chimpanzee fashioned that blade of grass into a tool. Pulling it out from the termite nest and picking the termites off with his lips. Her discovery was earth-shaking. Up until that moment, it was believed that humans were the only creatures capable of tool-making. That was what was supposed to make us most unique. We were defined as man the tool-maker. Her mentor, Louis Leakey's response? Now we have to redefine man, redefine tool, or accept chimpanzees as human. Human behavior is contingent upon the number of responses emitted. As research began to reveal that human brains functioned in many ways similar to our primate cousins, as well as other animals farther and farther from us on the evolutionary tree. Whales and dolphins use sound to communicate complex ideas. Sea lions can grasp logic. And crows also make tools. Octopuses can learn to solve problems by watching other octopuses. Many animals can count. And scrub jays can remember places in past events. In some experiments, animals outperform us. Chimps have better short-term memory for numbers than humans. So it turns out the smarts we thought to find us are not unique to us at all. But don't feel threatened. We're still special. Still at the head of the class. It's just a bit more crowded than we'd thought. Well, we're still intelligent. We're still able to help us and we're still able to support us more and stronger. If you're running hard, don't look like a bullet. So it's automatically categorized as less intelligent. Well, we're still able to do it. We're still able to do it. And if you're going to give us a recommendation of the hour, you'll see the movie. I can assure all of you this is the place I want to be more than anything. They were the brightest students in the country. Be careful. They can smell fear. This is history of art. Can anyone tell me what this is? Wounded bison. Very good. Pleasant couple plowing. We got it. 1600 B.C. Well, you girls do prepare. But in a world of wealth and privilege... How's the Harvard sweetheart? Devon. ...getting an education... ...says that you are pre-law. After I graduate, I plan on getting married. And then? And then I'll be married. ...means finding a husband. You've got everything we've ever dreamed of. Since your wedding, you've missed six classes. Most of the faculty turn their heads when married students miss a class or two. It's brilliant, really, when you think about it. A finishing school disguised as a college. I thought that I was headed to a place that would turn out tomorrow's leaders, not their wives. To hell with Wellesley. I'm done. Damn it! Could it get worse? Women need heroes, Catherine. Come to class or I'll fail you. If you fail me, there will be consequences. Are you threatening me? I'm educating you. I thought that was my job. Do I look a little bit like her? Goodbye. Good morning. I think she's fabulous. From Revolution Studios comes a story of a woman... You can conform to what other people expect of you or... I know. Be ourselves. ...who will challenge their minds... You applied to law school? I never thought I'd get in. Who's we? Miss Watson. ...and take them on a journey... ...they never imagined. See past the paint. Let us open our minds to a different idea. Do you swear not to repeat what you see, hear, or smell tonight? Smell? Yes, smell. Hands up. You're invited to celebrate... So, how does a guy get to know me better, then? Well, let me... That's a good idea. The Art of Living... Julia Roberts, Pirsten Dunst, Julia Stiles, Maggie Gyllenhaal... You're the one who said I could do anything I wanted. This place needs you, Catherine. We all do. Mona Lisa Smile... Ciao, Mona Lisa. Well, here's our recommendation. Mona Lisa Smile... ...and there's inspiration that nothing, nothing is impossible. Just because of it. What do you mean? It's the biggest enemy that we know each other. We have to do it. 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 You have to do it. It's an anchor on CNN. En el momento en que es la noticia que Joe Biden ganó la elección presidencial americana y así en la vida es de 46 presidentes de América. No solamente sé, es la historia que escribí en el momento en que no se ve el primer vicepresidente, no sé si es vicepresidente, femenino, de un caso blanco y de una descendencia preta. Bien, ¿no? Vamos a ver con John's reaction. A lot of people, if you're a Muslim in this country, you don't have to worry if the president doesn't want you here. If you're an immigrant, you don't have to worry if the president's going to be happier to have babies snatched away or send dreamers back for no reason. It's a vindication for a lot of people who have really suffered. You know, I can't breathe. You know, that wasn't just George Floyd. That was a lot of people that felt they couldn't breathe. Every day you're waking up and you're getting these tweets and you just don't know and you're going to the store and people who have been afraid to show their racism or get nastier and nastier to you and you're worried about your kids and you're worried about your sister. And can she just go to Walmart and get back into her car without somebody saying something to her? And you spent so much of your life energy just trying to hold it together. And this is a big deal for us just to be able to get some peace and have a chance for a reset. And the character of the country matters. And being a good man matters. You know, I just want my son to look at this. Look at this. You know, it's easy to do it the cheap way and get away with stuff. But it comes back around. It comes back around. And it's a good day for this country. I'm sorry for the people who lost. For them it's not a good day. But for a whole lot of people it's a good day. I hope it's a good day for the people of America and Joe Biden are going to be the president of America. Segur, desde el último cuatro años, personalmente, me espera que Harris, Camila Harris y Joe Biden cumplen con tu expectativa, que tu gente, no solamente gente blanca, preta, legal y ilegal, apone arriba, pero que de verdad no empujan si en América, un lugar que en el turco está posible. Y no está fácil, porque no sé que Clinton, Hillary Clinton, a pura bira, es para mí presidente femenina, y también el tiempo de McCain, y también acuerda campaña con gente muy emina, ¿te acuerdas su nombre ahora aquí? Pero en todo caso, es combinación de Joe Biden y también Camila Harris, sí, a lograr y a marcar historia. Y aparte que está bien de una familia con lo escur, seguramente una gente, y africanamericanos, también, un esperanza, con cosas por derecha, para no volver al régimen de Biden y Harris. Si está así, el tiempo lo tengo que mostrar ese, pero no consigo nada, no porque está más fuera de nosotros, y seguramente para el sexo femenino está, que si va a poner un mes para algo, va a durar, no entregar, y toma cada experiencia, más que vos te sientes en el momento, es que él va a venir para quebravo, pero como experiencia que va a venir para educar y enseñar, costa que quizás vos no te sientas, de vos no te sientas, de vos no te sientas, por mirar, que vos te llega y vira el vice president of the United States. Entonces, lo que es imposible, es posible, y esta historia es seguro que no te sientas por la trayectoria de Camila Harris. Y de mi banda también, espero que haya éxito para el próximo cuatro años. Bueno, éxito también me hace a la persona que está para la guarda arriba un corazón de un pleno operación para así poner un trasplante, no, no le gana mi visa nada más. Él les dice compartir con nosotros, ¿qué pasa en el momento que el helicóptero aquí estaba para transportar un corazón? ...news, a helicopter carrying a donated organ crashes on top of a hospital. Arfel Blauer has been following this story and starts us off with what we're now learning. Yeah, Andrew, this happened about 3 p.m. on the helipad on top of USC Keck Hospital. It's in Boyle Heights, right out of downtown LA. Now, it had flown from Gillespie Field in El Cajon with a donor heart from Sharp Grossmont Hospital in La Mesa for a transplant operation. Now, for an unknown reason, the chopper flipped on its side. You can see it there. Three people were on board. The pilot was treated for minor injuries. Two others had no medical complaints. And then the unthinkable happens. Take a look at this. Crew is able to get the heart out of that helicopter. It was then handed over to one of the hospital's medical personnel. Now, as that person leaves the helipad, he suddenly, accidentally trips on a metal plate, falls to the ground, dropping the heart. Others were quickly able to pick up that organ and rush it inside for the operation. The person who dropped it was apparently not hurt. This crash is being investigated at this hour by the FAA and the NTSB. Truly remarkable there. Andrew? Incredible scene there. All right, Phil, thank you very much. 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 Un buen team building, lo promocionan a nivel Eagle Eye Media. Communication at its best. Brandares Café te ofrece una variedad de desayuno y lunch. Voy a poner pan de chas, sopi, snacks y el famoso panini. Para el mejor servicio y calidad, pasan a Brandares Café de Chaluna para Ya Sabra de mitad de 7 de la mañana para 2 horas de tarde. Inmortalizaba momento, bo casamento, bo momento importante que voy yo, un potré culinario, of bo video para promocionar bo empresa. Patures aquí, no tengo niño con Eric Álvarez Productions. ¡Suscríbete al canal! 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 con el primer año. ¿Cuál fue la suprimida que va a salir por el momento de venir a la escuela? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. en el momento que tiene más bien no pensamos en negativo un mes por el medio de mi drive o compro pensar ok, es aquello que me está haciendo, me hace mi best podemos mostrar a gente que gusta y por planificar un hobby ¿Ese ayudarte en el trayecto en el VBO? Me da que ese es un rol grande y a mí me salí mucho en mi clase gusta estudiar para una hora para mi examen pero por todo el examen es un rol grande no, no, no Ok, vamos a ver, vamos a ver el examen es un trayecto en el momento en el examen y a parte más en el momento para que haya resultado con el dos semanas, el momento en el examen para que haya resultado o es otra hora aquí? tenemos dos tipos de examen, tenemos un examen tenemos un examen sobre el examen por cada periodo, de tres días, entre el año y nosotros tenemos un examen un examen en un examen pero para nosotros, para mi año estábamos un otro Por eso mi examen ya estábando ahora de Covid, entonces Holanda a quitar el examen, entonces no estaba en un examen en un examen. Mi experiencia está en un poco otro, por el otro. Por el otro, sí. Ok, pero ya están haciendo tres examen a la escuela, cuando daba que es fácil, ¿no? ¿Quién es un examen a la escuela? Así que por ejemplo, la escuela física, el examen de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela, sibs la escuela de la escuela, ¿no? así en cada periodo. Así en el baú-op tiene el momento que vos haces, y tres, ¿tú para cada fac es más costo? Entonces nos está en cada fac, cada periodo, sí. Entonces cada fac tiene tres exámenes, ¿cuánto fac vos haces en el nivel? A mí me haces ocho, ocho. Ocho. Que en la turba trae 24 exámenes de estudiar capacidad. Sí. Que tú recoges. Sí, sí. Ok. El resultado llega en tu vas la cumulaula. No porque Dang. Sí. ¿Qué cosa crees con la... ¿Que no es la cumulaula? Cumulaula está un título, cuando habéis area en un diploma para finizarse un equipo tan vehículo, tan extollícita, y más grande persona haces un 8.0. en el medio de la turba va a estar en 8.0 o más alto. Entonces, ahora tenemos que ir a la subjeta durante un año, cuando tenemos la puntuación y juntos delen los 8, el resultado va a estar en 8 o más alto. Sí, entonces los eindcifers de mi examen vienen juntos a la actividad en el medio de 8.0 en el medio de 8.0 en el medio de 8.0 y el medio de 8.0 se hagan. ¿Y qué sabías que se comunicaban con la comunidad? En el primer día se acudió mi profesor tenía la oportunidad de mi profesor pero yo sabía que era un candidato para que sea. Yo sabía que era un candidato para que sea. Entonces, después de mi examen hicieron en el primer día. La actividad que estuvieron, y por un candidato a la actividad para tags de mi profesor y por el mejor incluso mi profesor y por el mejor, y por ejemplo y por el mejor momento que estuvieron a la actividad y por el mejor dicho, no pinchanme. ¡Marami, break it down! ahora no es la opción no puedes irme a efe yo no entiendo que nunca la opción se va a la opción que es el folga hay tres lugares ya que la opción me puedes moar en la opción ocho, si yo no voy a la opción pero si te va a la opción en dos locos ¿y cuándo te acompañaste? para mi punto por aquí es algo una copia para que si pica Ahora tengo la historia entre las artes marcas, la arte estaba en un 8 más y un 9, la historia estaba en un 7 más y un 8. Entre Rémi por la tienda, estoy frenando. ¿En qué medio de la salida? Un 8.0, precisamente. 8.0 Ok. La pregunta te llega, si vas a la casa, si vas a la casa, si vas a la cum laude. Para todo esto, mi... Mi popis de mi mezcla me trabajó muy duro durante todo mi año en la escuela. Entonces ahora me atendí, cuando me meto un candidato para la cum laude, me di, ok, va, me da quejo en algo. Entonces, esto ayuda también para mi futuro también. Entonces, la Universidad de Antáhuac es ese tipo de cosas que me di. Es fácil. Lo siguiente paso en ti es más fácil. Sí, sí. Voy a decir todas las posibilidades que hay. Sí. La gana va a ir. Sí. ¿Vas a probar mucho la cum laude en el liceo? No. No, 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 pero no, 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 no. Ok. Sí. Dejero que planificación, determinación tra duro, ¿por qué llega? No, 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 no. Pero también personalmente no está como estudian ni. Sí. Así no que escogí. Entonces, en la universidad de Aruba, no hay un programa que se llama AFI Academic Foundation. Entonces, yo tengo que hacer un test de diferentes modulos, para que al final pueda hacer un poco que estudia. Eso es lo que estoy haciendo ahora aquí. Ok, pero ¿tienes algo que te llamas a la atención acá? ¿De qué dirección vas a ir? Siempre, ahora sí, en Tessna, me haré para que me estaba con el tema de los estudios sociales. Entonces, me estaba pensando algo en el tema de los estudios sociales. Por ejemplo, Psicología, Historia, Sociología, es un tipo de tema. Ok, pero específicamente cuando sabes de qué es lo que quieres. Entonces, voy a estar haciendo ahora que viene de la Universidad de Aruba. Ok, mi producción, me mandamos una pregunta aquí. ¿Después de cuánto año tienes un cum laude? ¿No sabes? Si, con mi, un poco tiempo, no puedo aclarar, no puedo aclarar cuánto año. No puedo aclarar, no puedo aclarar, no puedo aclarar. Porque en mi escuela, no puedo aclarar después de un poco tiempo. Pero si, con mi, no puedo aclarar, no puedo aclarar cuánto año. Ok, no solamente tomé producción para investigar, para ver qué es lo que es lo que es lo que tenemos en la Universidad de Aruba. ¿Cuál es lo que es lo que es lo que me haces para la Universidad de Aruba? Ok, vamos a mostrar que nos tienen habilidad y tienen un joven que tienen determinación para llegar a la cumulada y como te hagan falta para motivar a otros jóvenes para llegar a la prestación de abuelos. Mari para ahora mi hua, otro estudiante de mis escuelas de mi año, pero no tiene motivación de participar. Para sumar y para mi, me lo he visto a mí que tiene un ingrediente especial que me llegan a mis escuelas, pero antes de haber participado en esto, hacer mi trabajo y entregar mi cosas en el tiempo. Entonces, si yo participo en esto, automáticamente voy a estudiar para un examen, y después de participar en esto, voy a decir que no lo acabo. No, no voy a repetir tanto. Entonces, ya, para motivar, para hacer las más interesantes, o para involucrar emocional un poco más, para no participar en las, mientras que los cinco resultados más altos. Ok. Pero van a decirles aquí, automáticamente estaba trae examen, ¿no? Estaba desde la escuela, pero ¿cómo importante es sostener y ayudar a vivo mayor en este proceso? Sí. 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 No. 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 Yo soy muy perfeccionista, entonces yo tengo mi vida personal y mi vida académica, entonces si tengo algo en mi mente, voy a pensar en mi trabajo en plana para llegar a la escuela. ¿Qué te preocupes en el momento y en el día, quizás no voy a pensar en mi mamá yo, pero como persona, ahora un poco se va a tener una nueva plana de lo que me informas? Esa es mi experiencia rural de mi exámena, es algo para estudiar una parte muy difícil, porque también tengo que frustrarme si algo no va a tener mi taché. No quiero hacer algo, pero si te preocupes, me gustaría tomar un paso atrás y aceptar que lo haga, va a pasar y va a pasar, va a pasar. Pero también, después de la rocea, en mi exámen, no me voy a tomar mi exámen, pero mi exámen. Es muy estresado. Entonces, hay mucha tensión. Es muy importante que sea más posible. Pero si hay algo que es todo el trabajo, es normal. Entonces, hay una rosa, hay un balón. Entonces, hay un balón. Entonces, al momento en que llegan a la escuela, es exactamente lo que se llama mi empol, para darle lo que hiciera, entonces va a seguir después de dos horas o que el siguiente día. ¿Algo así? Sí, sí, exactamente. Si me queda pegado conmigo, no queda primer día, me queda salir de mi cama, vaya a fumar un rato, entonces después me da energía para conseguirlo. Ok. ¿Tienes un mensaje conmigo de una mente? Algo de Bairro, mi gente dice ya como conozco de COVID, de una pandemia, nos usamos aquí conmigo de tres y conmigo, entonces no me está planeando. ¿Qué le te acuerdas de esa época? No. Es mi papá, entonces mañana nos usamos lo mismo planeando, me mirá tal, y ahora aquí, me voy a ir físicamente a Aruba. Lo tengo hacia igual a distancia. Quizás lo damos a más leí, que lo vas a enseñar en Aruba, ¿todó? Sí, sí. Pero ahora, yo lo vivo en un momento, ¿Tienes un plan? Me da querer, me estoy mirando como tiene un plan de cosas en manera, por ejemplo, que como que birra, en tu plan de compañía ganas cosas importantes en tu grande, pero también me da comprender la perspectiva de vivir en un momento, con tu cosas que está pasando para, me da querer me mirar más bien de disfrutar de la vida, para disfrutar, pero también, no, no, no hay nada en tu cosas nada tampoco, tiene un buen balance entre los dos. Tiene un balance entre disfrutar y el plan. Sí. Ok. Elina, hablo de una última palabra para mi papi que me pide, porque estamos en el examen y es una cosa que no acabas de hacerlo, no es una cosa que no te vayas, 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 no te vayas. ¿Qué hablo de motivar a ti como un empuje para seguir en la vida? Me he entendido que es una temporada difícil de ver con el COVID, pero me he entendido que es importante que es una balanza, y me he entendido que es una temporada muy difícil de ver con el COVID, pero me he entendido que es una temporada muy difícil de ver con el COVID. Pero esto, 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 esto. Lo que es muy bien, solo, siempre persevera. Sí, sí, sí. ¿Caylee, te daré un ice cream con mi Maggie? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Me voy a decir cookies and cream. Cookies and cream. Cookies and cream. Ya, nos ponen cookies and cream y un pinda, porfa. Waffle cone. Waffle cone. Crack. Leque. Bueno, no estamos vendiendo un ice cream. Y no estamos grabando. La próxima vez voy a pasar aquí en Ana Ice Cream para ver poner. Dando los Juicy Lovers, voy a hacer un douche ice cream y segurle el Waffle cone está excelente. ¿Qué leo? 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 Luego de verdad. ¿Es que se ve el día y un pudo y luego. ¡Dame a ré boy! ¿Idabias? en sintonía de Dutch Caribbean TV. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!